Hola, soy Simón Carrero y voy a hacerles unas preguntas a Álvaro Cuello y a David Alba después del entramiento de hoy. ¿Cómo fue para ti debutar en el Tartier? Me imagino que como todos los chavales que estáis aquí, pues es un sueño eso. Aunque mi sueño empezó ya con el Tartier antiguo, con el viejo, pero no me acuerdo que estuve el día de la inauguración del nuevo y no sé si me pillaba infantil de aquella y ya pensaba en si podía jugar ya algún día y mira, el día que llegó, creo que hace dos años, ya hace tres años, el día que llegó, pues encantadísimo, fue contra el Deportivo de la Coruña, además un partido amistoso que fue en primera temporada y pues un planteo. Bueno, ¿qué opinas de que el nuevo entrenador sea tan joven? Bien, la verdad que lo importante es que sea de la casa, que es un factor a tener en cuenta y aparte lo que nos está transmitiendo y lo que estamos viendo durante todos estos entrenamientos es que tiene mucha vitalidad, nos está transmitiendo mucha alegría en todos los entrenamientos y estamos muy contentos con él, la verdad, nos sentimos muy a gusto y la verdad que estamos muy bien. ¿Cómo son los entrenamientos en regesión? Pues al final, pues como todo, es fútbol, muchos entrenamientos son muy parecidos, pero yo creo que ahí y sobre todo en el primer equipo se nota mucha intensidad, la gente apretan mucho, hay muchas tareas con balón y bueno, la verdad, de momento, además, ahora con el entrenamiento se están siendo muy bien, nos metemos mucha, mucha táctica también, los ejercicios, de momento nos está gustando eso. ¿Confiáis en el ascenso? Claro, de acuerdo que sí, ese es nuestro objetivo, que tenemos el sueño y el objetivo, yo creo, de todo el biodismo y para eso trabajamos todas las semanas, pese a que puede ser que haya semanas un poco más complicadas con los resultados o que cuando pierdes te entras un poco en el desánimo, pero al fin y al cabo nosotros la meta la tenemos clara y sabemos y queremos que sea esa y uno cuando tiene un objetivo se intenta trabajar y luchar por ello. Pues... Me gustó la respuesta, ya, quedaste bien con la respuesta. Sí, yo también estoy ilusionado y confío en jugar algún día en primera con mis compañeros y... ¿Primera con el Oviedo? Sí, sí, no, mis compañeros.